Desgraciadamente no todas las noticias son agradables. Una mujer de 42 años fue atacada con ácido por un sujeto desconocido en Quevedo, provincia de Los Ríos. El jefe político informó que la policía ha solicitado los videos de las cámaras de seguridad instaladas a pocos metros del lugar de los hechos. La víctima fue trasladada hasta el hospital Luis Bernaza de la ciudad de Guayaquil. Aquí el informe. A Teresa Ramos la envistieron cuando caminaba cerca de las lagunas de oxidación por el sector Gustavo Campi, en Quevedo. Aparte de un ciudadano totalmente desconocido que le lanzó desde una bicicleta, andando a una bicicleta que la venía ofreciendo, le lanzó una funda con ácido. La mujer de 42 años fue atendida de inmediato en el hospital Sagrado Corazón de Jesús. Presumiblemente ha sido de batería, pero ha sido una quemadura bien afectada, está en sus partes del rostro, cuello y brazos. La cooperación y Policía Nacional ya trabajan en las investigaciones para identificar al presunto agresor. Estamos tratando de ver en las cámaras de vigilancia del sector si no hubiera algún indicio de verle identificar totalmente a este, digamos, mal hombre. No es el primer caso. Hace 15 días en una comunidad del Cantón, Valencia, otra mujer de 32 años. Eso es una violencia doméstica. Acá ha sido alguien totalmente desconocido. La señora que estuve platicando ahorita con el esposo, ella tiene dos hijos con este señor. Ahora permanece asilada en Guayaquil, en la unidad de quemados del hospital Luis Bernaza, informó Jorge Escobar. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 cuidado, cuidado, que ya le sacaron un meme ayer. Se me fue a un acto bruto chiquito. Sí, sí, uno que está haciendo se anotó. Yo digo, ¿dónde estamos y a dónde vamos, mi querida Mayra? Ahora se revisa el tema del caso de situaciones de femicidios. De femicidios el día de ayer también pusimos una nota precisamente que lo daba aquí la información, donde una pareja sentimental, ¿no? Una situación sentimental echó ácido a su ex conviviente. Y ahora vemos una persona desconocida, ¿no? Hasta el momento, o a priori, es lo que tenemos en información, es lo que se tiene en información y estarán investigando más el tema. Ha lanzado ácido a una mujer de 42 años de edad. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estaba pensando este hombre en este momento? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué situación? Pero todo lo que fuere, todo lo que fuere, no justifica ese accionar, ¿no? Tan violento de echarle a destruir, a dañarle el rostro, porque él sabe o está consciente. A dañarle la vida. A dañarle la vida, indudablemente a dañarle la vida. No sé qué vendrán, no sé si tenga algún problema mental, ¿no? Bueno, podría ser, pero no es justificarle para nada o en absoluto esto que estamos viviendo. Y esto que sea un llamado de atención y que sea lo que sirva, ejemplo, para que pueda revisarse prefectamente la conducta de cada uno de los seres humanos o también de los familiares que están cerca, involucrarse más del tema. Y si hay una situación en especial, un maltrato, ya sea físico, psicológico, enseguida, la mujer o el hombre, informar, ¿no? Y pedir ayuda. Así es, mi querido José Luis. Usted lo que dice tiene razón y yo quiero que la gente recuerde un poco. Ponga un poquito su mente, sé que están medio dormidos. Buenos días, buenos días, buenos días. Levántate, cuerpo vago. 5 con 56. Mucha gente está dormida, otros ya están despiertos. Y eso es bueno para que usted dijera la noticia. Esta información se parece a una que pasamos no más de un mes, que le sacaron el casco a la señora para echarle el ácido en la cara.